¡El gallo de radioactiva! Tendremos entrevista con un ministro muy importante en Colombia para que esté ahí pendiente, pero también tendremos algunas historias de Pacho como padre, de esas que uno dice, hombre, son historias como anticonceptivas. Aquí se las contamos todas en esto que es el Gallo Podcast. Un abrazo para todos y gracias por estar ahí conectados. Y vamos a revisar algunos de los titulares que traemos el día de hoy para este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Titulares, El Gallo es. Método anticonceptivo pone felices a muchas mujeres. ¿Cómo? Después de décadas tratando de conseguir la fórmula para crear un anticonceptivo reversible y de acción prolongada para los hombres, parece que por fin será una realidad. Este producto sería un gel hormonal que podrían aplicarse los hombres sobre la parte de sus hombros una vez al día. Esto con el tiempo bloquea la producción de esperma en los testículos. El gel ha sido desarrollado por los Institutos Nacionales de Salud y la organización Population Council. Esta sería una opción muy similar a las píldoras anticonceptivas que usan las mujeres. Oí bien, oí bien, oí bien, o se aplica en los hombros. Eso es lo curioso. Sí, en los hombres y en los hombros. Ahora imagínate, si ya para los hombres era difícil echarnos bloqueador entre nosotros. Sí. Me los imagino en el baño. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Si me la he hecho, si me la aplico cerca al ombligo no llegará más rápido el efecto. No, pero qué buena noticia, qué buena noticia. Hay que esperar a que lo prueben. Es raro, pero yo siempre he visto que las mujeres sufren por esas pastas de los 30 días porque siempre se olvida una que hoy se me pasó. No, y las hormonas y lo que afecta a la mujer y todo, Julio. Creo que es más eso, es más eso, como que hormonalmente te hace miércoles por todos lados. Claro, uno es muy egoísta con eso, uno es muy egoísta con eso y es como que la mujer se tome la pastilla, que la mujer cuente. La inyección, la pastilla. No, es como el método del ritmo. ¿Del salto del tigre? Todo el método del ritmo. ¿Cómo es el ritmo? Y bueno, lo haces haciendo, no sé, un perreo, algo así, no mentira. ¿Y eso evitas? ¿Y eso evitas? ¿Lo sacas cuando estás a punto de...? ¿Qué? ¿Usted y su pareja qué método anticonceptivo productor? No, son vírgenes. Si no se han casado. Vírgenes. Eso, vírgen hasta el matrimonio. La puntica y no más. No, no promueva eso. Estoy preguntando, ¿no? Estoy preguntando, no estoy promoviendo nada. No, se pone uno su carpita, la carpita al niño y ya. Anda, no te creo que después de ocho años vos seguís usando condón. Sí, obvio. No te lo creo. Obvio, obvio, obvio. Claro. No te creo. Claro, sí, es que eso da mucho susto. Es mejor evitar. No te lo creo. Y ella tiene las inyecciones y eso. Ella se forra toda en látex cuando va a estar con el productor. Se mete en un traje. En vinipel. 638. En una de esas cositas con las que vuelven los electrodomésticos que traen burbujitas. En papel burbujita. Sí, se envuelve completamente la pareja del productor. Y así han sido felices ocho años, vea. Pero no de la vida. Se envuelve en confianza. Sí. Pero lo del gel me preocupa mucho, pues. ¿Por qué? Que empiece a brotarnos así. Ah, como las pastillas. A ponernos de mal humor. Ay, como las pastillas. Donde uno se confunde y se lo echa en el pelo. Ese pelo ahí todo infértil, todo infértil. Eso ya pasaba en Loco por Mary, ¿no? En la película. ¿En Loco por Mary? Sí. Ah, pero se usaba otra cosa en el pelo. Sí, otro gel. Juliana. Eso era muy potente. Eso es, sí. Oigan, sí. Yo era muy chiquita cuando vi esa escena y quedé bastante... Yo no entendía mucho. Antojada. No, yo era chiquita. Despeinada. No. Señoras y señores, Mujer Alienta, uno de los finalistas cantando, pero recibe algunas críticas. Por eso es que es bueno usar condón. Me dicen que hay una llamada. Alguien que nos quiere saludar al gallo de Radioactiva muy temprano. A ver quién. Además, que es un súper fanático del programa. Falcao. Yo no sé, no ha pensado en eso. Qué grande es, Falcao. No ha pensado en eso. A ver quién es Dudamel. Dudamel, ¿quién será? A ver, el presidente de Santa Fe que le va a bajar a las boletas. ¿Quién será? A ver. Buenos días, Radioactiva. Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Diego Melo. Hola, Diego. Tanto tiempo. Soy publicista y creativo de la agencia de publicidad y creativos Búcaros Worldwide. Búcaro, Búcaro. Y, pues, creo que no le gustó a Pacho el nombre de la agencia. No, me gustó mucho, me gustó mucho. Pero me gusta más que sea fiel oyente de nosotros. Qué bueno. No, la verdad no soy fiel oyente de ustedes porque yo solo vivo podcast en plataformas de audio. Ah, ya está. No, pero ahora lo de moda son los videopodcasts. Pero nosotros tenemos podcast, ¿cierto, productor? Sí, también. Hoy se estrenó capítulo, de hecho. Mire. Hoy tenemos nuevo capítulo para que lo escuches, Diego. ¿Cómo se llama? No, no soy muy convencido. Diego. Que no se lo vendió bien, productor, no lo enganchó. Lo vendiste muy como locutora de Tropicana. ¡Escuche nuestro podcast! No, vamos por partes. O sea, primero, oigo su contenido en radio. O sea, el programa. Medio convencional y viejo. Old school. Old school y vintage. Uno de los problemas, uno de los issues de ustedes es que dicen programa. Ustedes recuerden que... Así se llamaba un disco de Korn. ¿De qué? De Korn. Ah, Korn, claro. Esa banda vieja, claro. Así echaban los perros, mi abuelo. Y shush, shush. Uno de los issues de ustedes es que... Es que ustedes dicen programa en lugar de contenido. Recuerden que ahora la gente hace contenidos. Mira que los que van a reality son creadores de contenido. Pero lo que pasa es que ese contenido sería muy largo. Porque empieza como a las 4 de la mañana y va hasta las 11 de la mañana. Ah, pues hay video podcasts que duran como 6 horas. De gente hablando, hablando mierda, hablando mierda. Ya eso a nadie le importa. Mira que en los realities ya no va ninguna personalidad de radio. Porque eso es viejo. Eso suena mal. Una persona que yo sé que trabaja en radio. Ush. Eso es como decir que uno trabaja en el ferrocarril. Ok. Ok, listo, listo, listo. Yo apunto aquí las sugerencias. Que esa gente. Trabajar en radio es como si yo le dijeran, no, yo trabajo en Telecom. En Telecom. Administro unas cabinas de Telecom. En Comcel. Tengo un café internet. Bueno. Un café internet. Pero no, por accidente oí su contenido. El hombre del Uber venía oyendo su contenido. Yo le pregunté, oye, ¿qué es eso que estás escuchando? Me dijo que el gallo. Entonces, mientras que oía con él, porque yo soy un tipo súper curioso. De hecho, soy bien curioso. Sí. Cuidado. Mapeé algunas cosas, mapeé algunos issues por mejorar de su contenido. Ok, ok. Es como encontrar, me imagino. Mapear, sí, encontrar. Ok. Eh, by the way, ustedes tienen muchas carencias en branding, marketing y look and feel. Ah, casi nada. Branding, marketing y look and feel. By the way, sí. Esta sí es una canción de los Red Hot Chili Peppers. By the way, I'm trying to say I'll be there waiting for... Por eso les propongo, por eso les propongo, by the way, que hagan como Millonarios y Falcao. ¿Cómo? Ay, ¿cómo? A ver, cuente, que estábamos hablando de eso justo. Sí, o sea, que generen una smoke cortine. No, pero es que... Ush. O sea, un rumor, una cortina de humo. Cortina de humo, sí. Una cortina de humo, dicen que van a contratar un peso pesado de la radio para su contenido. Ok. Ah, ya, ya, ya. ¿Y eso cómo sería? Como que viene una superestrella. Eso, viene una superestrella y así dos meses dándole esa noticia. Sí, sí. Es lo que va a venir Alejandro Villalobos al gallo. Ajá. Ya, ok. Ese sí es nuevo, ¿no? No es Winkash. Ok, claro. Ok, claro. Tito Lope, listo, ¿qué viene? Nada old school. Sí. Gabriel de las Casas. Ush. Claro, ¿qué viene? Sí. Ok, Darío Alspendi. Nice. Ah, mire, mire. Nice. O, por ejemplo, este influencer que está en todos los realities que sacan, Karen Sevillano. La morenita, sí. Ah, ok. O sea, ¿eso nos ayudaría como para generar eso? Engagement. Engagement es lo que quieres decir. Ok, engagement. Sí, la idea es que ustedes tengan, by the way, más presentadores, que tengan más presentadores que los que tienen los programas de la mañana en la televisión nacional. Uy, fue madre, sí. Que son como 15 presentadores, mejor dicho, a esos programas les toca llamar a Lista a ver si fueron todos los presentadores. Claro, es una cantidad de gente ahí. Que hay razón. Y eso hay de todo, hay un cocinero, hay un niño panadero, hay un man de radio, hay un man de reality, hay un trovador, un mago, hay un actor, hay una modelo. Un ambientalista. Sí, hay de todo, hay de todo en esos programas, por ahí 15. Entonces, yo creo que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bien, no, perfecto. Aquí ya apunté las sugerencias, las recomendaciones y vamos a ver cuándo las podemos hacer. Muchas gracias. Ojalá rápido, ojalá rápido. Ok. Si les va bien en la lengueta. By the way, otra cosa, otra cosa que mapeé, y quizá esto es lo que genera más issues en su contenido. Issues. Issues. Sin problemas. Issues. Sí. Issues. Me gusta la palabra issues. 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 Sí. Sí. ¿Qué? Issues Rodríguez. Es que ustedes tienen un pacho en su contenido. Ay, pero. Un pacho. No, pero pacho no genera como el engagement y como es de. No, 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 no. Pero. Pero si ya lo hemos venido transformando porque yo aquí les pido siempre que me llamen Marianelo. Pero yo en lo que. Es Marianelo Cardona, entonces queda Marianelo Oca. La próxima semana le podemos decir subcampeón, si tú quieres, por ejemplo. Uy, no se hace así. Durante. Me estás alejando el equipo. No. Hugo, me pueden decir Hugo por lo de campeón. No, pero Hugo es más viejo que Pacho. La verdad sí, Hugo es como un hombre de lejero. Sí. Don Hugo. No, no. Hugo tiene 90 años y está casado con doña. Don Hugo trabajó en el ferrocarril. Con doña Betulia. Pero es muy grave, muy grave así esto de Pacho. Claro, es que un tipo que se llame Pacho, Picho, Pacho en un contenido, eso debilita completamente su customer experience, su cool wheel y en general debilita sus vidas, tener un Pacho. Les baja las defensas. Pero por qué, por ejemplo, ¿qué hace o cómo? Mira, Pacho es puro nombre, señor, que cuando alguien dice, oye, él responde, abre tus ojos. Ay, no. No, no, ¿y eso es muy mañé? No. No, Pacho es muy grave, muy mal. Sí. Ay, me cago de la risa. Pacho es puro nombre, señor, que cuando alguien dice, ey, ¿qué será? Él responde, oh, ¿qué será, qué será? No. No, ¿de verdad? Y es muy mal, ¿hace eso ya? Pailísima, Pacho es puro nombre, señor, que cuando alguien dice, no, pues depende. Él responde, ¿de qué depende? Bien, y los dejo porque tengo una reunión a las 2 y 30 con la gerente de nuestra agencia en Toronto, que se llama Pilar, y no tiene bicicleta. Y para qué es la reunión, pues yo no sé, yo no sé mañana. El gallo es una chimba. Tarot, 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 la ex señorita no ha decidido. Por ejemplo, ¿ustedes qué prefieren? Tienen que tomar una decisión. No ha decidido, cuente. Y ustedes van a tener un don. Uno. No, es que se van a llamar Don Diego, no, no, no. Un don. Un don dueño de ustedes. Y ese don es cambiar el pasado. O sea, ¿usted va a tener la capacidad de cambiar el pasado? Sí. Ya, 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 tengo la respuesta. Tengo la respuesta. Ya, tengo la respuesta. Pero es Férez, señor. No, es que no la tiene que comentar. Pero este que está comiendo. Fentanilo. Fentanilo está comiendo, está desayunando con... No, sino que es que como estamos en una generación en la que... En la que siempre uno se encuentra a diario en las redes sociales con gente que tiene la superioridad moral para decirle a uno qué hacer con su vida. Y uno de esos consejos es, ay, no se arrepientan de nada. No. Yo sí me arrepiento de muchísimas cosas. Entonces yo sí quisiera cambiar mi pasado. Cambiar tu pasado. Pero ¿cuál era la otra opción? ¿Cómo? ¿Cuál era la otra opción? Es que no me ha dejado. Pero me interesa. No, pero no me ha dejado. Es que a lo mejor es... Me interesa aprender a predecir el futuro. No, la otra... A lo mejor era morirse. O sea, si ustedes tuvieran la opción de ir al pasado o morirse, ya vivo. ¿Qué elige? No, Hugo dijo que predecir el futuro. A mí me interesan los errores de Peña. Hugo, cuando dice decisiones, suena esta canción, ¿no? Era eso. Entonces, por ejemplo, Juliana, una relación tormentosa, una época de su vida que le hubiera gustado no haberla afrontado o vivido. Usted va, viaja al pasado y la puede cambiar. O, así como en Back to the Future y demás, o predecir el futuro. Decir, no, esto va... Yo sé que este avión cae, entonces yo ahí no me subo. ¡Uy! O sea, saber el futuro. Yo quisiera saber el futuro, Pachito. Sí. ¿Por qué? ¿De qué le sirve saber el futuro? Así como Peña justificó que él cambiaría el pasado por decisiones que para él son muy... Uy, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. El pasado empezó a ser quien soy, o sea, ya como que lo asumí y listo, ya está, como que he superado, muchos traumas, ¿tá? Pero en el futuro siento que me haría ahorrar muchísimo tiempo, ¿me entiendes? Es cierto. Es como, ay, bueno, me gustó este, voy a ir a una cita y ya sé que en el futuro va a salir pipi chiquito, ya me ahorro todo esto. No, 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 pues sí, el pasado. O, ah, no, este muy querido, tú. Ella está, pero enganchado en viajar y cambiar el pasado. Uy, pero, o sea, me evitaría mucha gente y yo haría, y yo me, yo le evitaría lo que yo fui a muchas otras personas. A nosotros. Yo vivo arrepentido de muchas cosas A diario pienso en eso Ya, ya, tranquilo Hay otros que también quieren participar No, usted va a decir alguna infantilada A mí me gustaría saber el futuro Para ver si es que Peña se va a portar así todo el día Yo les conté que aquí en Medellín hay una unidad En la avenida Las Vegas que se llama El Futuro En serio Pero venga, perdón Pacho, su sección Cada cuánto tiene que ir al futuro Pues muy pocas veces paso por el futuro Pero el sábado pasé por ahí Por el futuro Que era frente al colegio del INEM Pero eso es muy confuso Para un transeúntio Para alguien, una conversación De una agrupación que se llama El Futuro Pero esta no es una agrupación, es una unidad Bueno, eso De casas Es lo mismo, es lo mismo Pero Tan confuso como vivir en la Loma del Chocho Aquí en Medellín también Para un argentino No, para un argentino No, para un argentino En La Concha Aquí también hay unas unidades que se llaman La Concha En Argentina Chocho es como decir que está muy feliz Estoy Chocho ¿Y el Chocho qué tan cerca del futuro? Lejos No, pues depende en qué vaya usted Ya estamos filosofando mucho sobre esto Ya, sí, eso le iba a decir Pacho, qué pena que su sección pasa a un segundo plano un poco Porque a mí se me interesa saber cuál es el error del que más se arrepiente Peña Pues el que ya viajó al pasado ¿A qué año viajamos y en qué situación? No lo voy a decir Sí, sí Pues en la época universitaria Cuando probé la heroína Época universitaria Pero que te haber ido a la universidad No, creo que sí No, no, no Haber hecho bachiller Haber sido bachiller Ay, estúpidos Bueno, ya tenemos nuevo ministro Nuevo ministro de comercio Sí, Mr. Taxes Ex-Mr. Taxes Ya no, ya no O sea que no era un chisme No, no, no Ya era oficial Él dejó la dirección de impuestos y aduanas nacionales La DIAN Luis Carlos Reyes Hernández Y ayer el presidente Petro Lo nombró oficialmente Nuevo ministro de comercio, industria y turismo de Colombia Después de que le renunciara pues Germán Umaña Y entonces ya lo nombró por decreto Y ya le dijo Ya usted no es más Mr. Taxes Olvídese eso Ahora va a ser Bueno, no sé si tiene nuevo podo No lo sé Como le digan Mr. Minister No, porque eso suena raro Mr. Minister, no Mr. Marketing Mr. Marketing Mr. Minister Mr. Merchandising Porque es de mercadeo Comercio, industria y turismo de Colombia Ah, comercio Mr. Souvenir Mr. Souvenir Mr. Duty Free Eso, eso, eso Oye Mr. Duty Free La impresión que nos dejó es de buena persona No, pero habla con vos A mí me dejó impresión No, mentira A mí me cachó también Sí, sí Pero resulta que lo he visto últimamente en entrevistas Ayer estoy mirando varias entrevistas Y andaba como bravo con mucha gente Ahí en varios medios decía Es que ustedes son periodistas de corazón Se apasionan y no son objetivos Y yo, uy, pero ministro Yo no lo había visto tan bravo Bueno, pero es que también Como salió luego la información De que fueron apresuradas las medidas De las De, obviamente, de la reforma tributaria Y que eso hizo que Se pagaran impuestos diferentes y demás Y como que despelotado el tema Sí, como que le pusieron una meta de recaudo El Ministerio de Hacienda Y él como que no iba cumpliendo eso Y que entonces se peleaban con el Ministro de Hacienda Y bueno, eso hay un montón ahí Él decía Chismes, son chismes Pues Bueno Eso decían Pero bueno, aprovechemos para saludar En el país desfinanciado Tenemos Al nuevo ministro Lo tenemos En entrevista profunda Así que Bien Lo tenemos con nosotros Señoras y señores Aquí está En exclusiva Para el gallo de Radioactiva Ex Mister Taxes Luis Carlos Reyes En entrevistas Profundas Bienvenidos a Entrevistas Profundas Hoy con Luis Carlos Reyes Mister Taxes Si tengo cirugías plásticas Puedo declarar como persona natural Mister Taxes Bienvenido Feliz porque ahora es Mister Commerce Sí ¿Chimba ser ministro? No ¿Lo joden mucho? Sí Pero se ve la platica No Venga Y es que la gente estaba como brava con usted en la diana Sí Por eso se fue No ¿Se fue por plata? Sí ¿Por tener poder? No ¿Se fue porque el presidente lo tiene en el llavero? El buen gusto no se le critica a nadie ¿Está asustado con el cargo? No ¿Con la economía de Colombia? Sí Pero la vaina va a mejorar No ¿Va a seguir haciendo TikToks? Claro que sí Oiga ¿Muy peso manejar la economía del país? Parece divertido ¿Y qué es lo que le toca hacer como ministro? La verdad no lo averigua ¿Llegó? ¿Fue de Arepaso? No No le entiendo O sea, sí Ah ¿Con quiénes va a trabajar? Contrabandistas ¿Le evadieron muchos impuestos en la DIAN? Sí ¿Es que Colombia es tramposa? No ¿Retramposo? Sí ¿Qué debe hacer Santa Fe para remontar el partido y ganar una estrella con el señor Méndez? Tiene que declarar renta Al árbitro Oiga, y aquí entre nos, ¿cuánto se va a ganar usted? Varias decenas de billones de pesos Uy, está para que gaste unas polas, hagamos farra Llamo al presidente y le comento Ese no, porque le da jet lag Pero yo veré, me avisa, no me deje esperando Eh, no No lo escucho muy convencido, siento que me va a sacar el taxi, el hopo Amigo, date cuenta No más preguntas El gallo por Radioactiva Juliana Casali no es solo esa personita que ustedes conocen No, ella no solamente se dedica a lo que ustedes seguramente le han oído hablar y demás Sino que también investiga a veces Eh, cosas que realmente sabe que son trascendentales para el ser humano A ver Sí, Pacho, imagínese que estuve ahí como indagando en las aguas turbias de internet Sí Y me fui muy, muy turbio Entonces decidí salir un poco más a lo cristalino Y dije, uy, me respiré Sí, ya estaba muy turbio Sí, sí, sí Y más tarde, más turbio De esto no puedo hablar en la emisora, mejor me voy para este lado que sí Y me encontré con lo que se arrepienten las mujeres, digamos, en el ocaso de sus vidas Ay, ¿el ocaso de sus vidas es sobre la edad o cuando ya sienten que están ya? Eso El ocaso es que El ocaso de sus vidas es sobre la edad más o menos a los 80 años O sea, yo pensé que a los 40 era el ocaso No ¿Por qué no? ¿Usted se siente en el ocaso de su vida? El ocaso es un más muy loco Muy loca El ocaso es un más muy loca Muy, muy loca Uy, qué lindo sería como Estoy en el ocaso de mi vida Y todo el tiempo ahí de fiesta No, no, no Pero no El ocaso, el coma ocaso de sus vidas Vendría siendo como a los 80 años Ok Y pues resulta que un profesor ahí como que se puso a investigar Durante toda la vida unas mujeres, un grupo de mujeres Y ya cuando llegaron a los 80 Les preguntan a estas personas Usted, ¿de qué se arrepienten su vida? Uy, Bea A ver qué dicen las mujeres Busque ese arrepentimiento Mujeres De no haber ido al show de Peña No Entonces Muchas dijeron Yo no me arrepiento de nada Porque vos viste que Es como No, yo todo lo que hice fue por prender Yo creo Yo creo que la gente Valoró todo Yo creo que la gente cuando dice Cuando dice eso Que no me arrepiento de nada Sí Miente Miente Yo también siento que miente Sí Sí, mienten Y es como Ese Esa culpabilidad Si me arrepiento de esto Es porque lo hice O sea, es como no aceptar Que sí me puedo arrepentir ¿No? Como que te enseñaron Que te enseñaron No te puedes arrepentir de nada Porque eso te dejó Una enseñanza Y un aprendizaje en la vida Uy Te he tocado atravesar Esa experiencia Yo sí me arrepiento De muchas cosas Ya, ya sí Sabemos Pero fueron mujeres A las que les preguntaron Ah, bueno, perdón, perdón Resulta que las mujeres Empezaron a contestar Y este señor Se dio cuenta Que hay una cosa En común Que se arrepienten La mayoría De las mujeres Y usted está a tiempo Juliana Porque si eso Lo dicen las mujeres A los 80 años A usted le queda Yo no estoy Fue en el 10% De la vida Para hacer esto Que las mujeres Están Es que ustedes me ven así Pero yo soy Contemporánea de Amparo Le quedan Le quedan 45 años Exactamente Bueno Las mujeres dicen Que les hubiera gustado Vivir más auténticamente O sea Sin importar El que dirán Sin preocuparse De las opiniones De los demás Que vivieron muy Reprimidas ¿No es cierto? En sus ambiciones Y pasiones ¿No? Que por la época Por el que dirán Que por la familia Entonces que les hubiera gustado más Que les importara un carajo Todo Y hacer lo que quisieran Realmente De corazón Esas que dicen Yo siempre quise hacer Una banda De De Corridos tumbados Y me dio pena Y no me dejaban Y me daba miedo Lo que decía mi papá O por ejemplo No siendo no están allá A mí me hubiera gustado Ponerle Las señoras No a mí me hubiera gustado Separarme Pero no lo hice Por el que dirá De mi papá Claro No es que hay gente Que se queda ahí ¿Ves? Sí, sí, sí O porque les han dicho Que separarse Puede ser una mala idea Claro Y que Que socialmente No es bien visto eso Exactamente Y antes Pero Juli Tú en el fondo De tu corazón Sientes que has hecho Lo que has querido A veces Pero Pero ¿Qué es ese silencio? Pues Aquí en el programa Hace lo que se le da la gana No, pero sí O sea Me hubiera gustado Viajar O sea Más A mí me hubiera gustado Viajar 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 y viajar Ya no es que No sea tu voluntad Es que ya La economía No deja O no O si hubiera dedicado Hubiera sido por ejemplo Mochilera Por eso Mochilera Por ejemplo Y no Nunca No No se me da Pero Pachito Imagínese que yo En mis redes sociales Pregunté justamente A la gente De que se arrepiente Ah, sí Eso le gusta a Peña Sí, sí, sí Pero Antes quería Tantear por acá Pero sé que Peña Se va a expandir un poco Sí Pero Pregunta Pero es el que más se arrepiente De que se arrepiente Peña ¿Yo? Sí Yo no soy Peña Pero puedo contestar por él Va, va, va A ver ¿De qué? Yo Diego Peña Me arrepiento Ah De mi época Universitaria Sí Yo fui muy loca Sí, sí Yo la verdad En la época universitaria Me relacioné Con mucha gente Incluso a ellos Les hubiera evitado Tener que relacionarse Conmigo Si hubiera podido Eso es verdad Las cosas de la vida Eso No lo pudo haber dicho Mejor Pacho No mentira Sí lo pudo haber dicho Mejor Pero Pero sí Pero sí Como haber sido Más juicioso Hermano Más juicioso No en la universidad O en la carrera Porque a mí En la carrera Yo siempre fui Un mambo inteligente Un mambo Que iba sobrado En cuanto a Relaciones sentimentales Me hubiera gustado Ser más Claro Un desastre emocionalmente Pero Desastre es poquito O sea Un tsunami Es una bobada Este mambo Me hubiera gustado Ser más Más aplicado Mucho daño A alguna O sea Dejó muy mal A alguna ¿Una? No No Qué tristeza Ya sabe por qué Surgió el reggaetón En Medellín Uy Qué plaga Eso es una plaga Dice Dentro de las respuestas Haber vuelto con mi ex Casarme Y separarme A los tres meses Ay no Pero eso contestó Un hombre Eso lo contestó Un hombre Sí Volver con su ex Se casó con ella Sí Y se separó Otra vez A los tres meses Se separa Bueno No le funcionó Y ya está Se separó Pero bueno Se hubiera evitado eso Es lo que dice la persona Exacto Que se arrepiente De haber vuelto Otro dice por ahí De no haber borrado Ese chat Ah Claro Guata Otro dice De haberme comido A la mejor amiga De mi ex Uy no No Digan comido Eso suena feo No Digan groserías O algo así De haber hecho groserías Con la mejor amiga Eso Eso Gochenía Gochenía Otro me dice De nada Mija De nada Eso miente Ah De nada No se arrepiente de nada No se arrepiente de nada Otro dice No haber sido militar Cuando un tío Me iba a entrar Ya que estaría pensionado ¿Le iba a entrar? Sí Eso de Un tío me iba a entrar Hay que aclararlo Porque Debe entrar De verdad Y que por qué ¿Por qué? ¿Por qué se arrepiente? Porque se habría pensionado Hace diez años Claro Y si le hubieran matado A los cinco El gallo por radioactiva Oiga Pachito Es que esos tenis Están Desde Alemania Están muy de moda Están muy de moda Colores de Brasil Están muy de moda Ese diseño O ese modelo De tenis Además porque Esos tenis Loco a ver Arroba Me dice Porque yo no tengo Nada más que hacer Estos zapatos Estos zapatos Estos zapatos Estos tenis Estas zapatillas Las confeccionaron En Florida Blanca Que es la Ahí en frente Papi quiero piña Los sneakers Uy me ahogué ¿Los qué? Los sneakers No es una chocolatina Como tú te debes Dar de cuenta Bucaramanga Está de moda Y estamos viviendo Aquí la Bucaramoda Eso Está bien Me parece bien Claro Entonces mira Que para Para futuros meses Estamos Estamos Porque yo hago Parte del comité Del comité directivo Vamos a hacer El Bucaramet gala No Bucaramet Y así como El mes gala Que hacen en Nueva York Vamos a llamar A todos los famosos De Colombia A todos los que han ido A Masterche A la casa De los famosos Al desafío A todos esos famosos Que hacen grande Este país Y para que Para que todos Se vistan Del Bucaramanga Para el Bucaramet gala Ok Ok Colomeadores diseñadores Me gusta Me gusta Otra cosa Que vamos a hacer Que como tú sabes Que Bucaramanga Está in Y está de moda Vamos a hacer La semana De moda De la moda Aquí en Bucaramanga Se va a llamar La Bucara Fashion Week Entonces vamos a hacer La semana De la moda Para que todos Destinen Los Bucaramanga Originales Muy fashion Todo esto que cuenta Claro Pero no solo El calzado y el hombre Francisco Mira Para completar Tu outfit No Pero que es Esta información Para completar Tu outfit También estamos Diseñando Algunas prendas Superiores Tenemos Unas camisas Que es La Bucaramanga Larga Bucaramanga 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 Y estamos Ya haciendo Los contactos Para Para firmar Con grandes marcas De la moda Emporios De la moda O sea No marquistas Son emporios Marico Emporios De la moda Ok Son grandes negocios ¿Qué marcas? ¿Qué marcas están Interesadas en entrar A Bucaramanga Con fuerza Colaboraciones gigantes Bucaramanga Está interesada En entrar Con qué grandes marcas En el mundo No, no, no Te corrigo Francisco Ellos en Bucaramanga Estamos hablando Con las marcas Bucaramanga Guzzi y Prada Para hacer todas Estas prendas Y también estamos Hablando Con los grandes Emporios tecnológicos Por eso estamos Diseñando Desde ya El Bucaramanga Un galaxy Solo tiene Una estrella Esa galaxia Tenemos El Bucaramanga Pro Ajá Y Volviendo A los teléfonos Inteligentes O smartphones Como dirías tú Tenemos El Ay marico El teléfono Pues para que Tú uses Como dices Fácilmente El ay marico ¿Ustedes hablando Por un ay marico Ahorita? Bucaros Sí Por un ay marico Bueno Pero también Tenemos alimentaciones También tenemos Una feria De las comidas Pues obviamente La hormiga culona Y la pepitoria Y el masato Y el tamal Pero tenemos Un nuevo producto Que se llama El Bucaramanga Con limón y sal Ok Ok Y la Bucaramanga Están muy top Yo quiero felicitarlos De verdad Porque tienen Mucha creatividad También Imagino Por esa Fiesta Que celebraron Antes de tiempo Que sigan De verdad Con esa emoción Bien Pero tú sabes Que es una costumbre Muy muy No solo humanguesa Sino colombiana En general Celebrar Antes de ganar Cualquier joda Entonces tú sabes Es normal Bueno Francisco Tú Señor Dígame Champions No Que yo si espero Esa Bucaracopa La Bucaracopa Que ojalá llegue Lo siento como En los pitufos Que era todo Pitufi fresa Pitufi feliz Mira Francisco Tú que tienes Vástagos O Vástagas chiquitas Que tienes Unas pequeñas hijas Por ejemplo Para cuando ellas Tengan una celebración Especial Le podemos enviarnos De Bucaramanga El Bucaramagología Para que hagan De esta Una fecha Inolvidable Y especial Y por último Si quieres venir A visitarnos Tenemos la Bucaravisa Para visitar El cañón De Cicabocha Empanachi Y esa vista Te la puede dar El señor ese El señor ese Que dice Usted está buscando Usted está buscando Una vista Para buscar Amar Pero Con acento Con acento Usted está buscando Usted está buscando Usted está buscando Manu Usted está buscando Marico Usted está buscando Marico Es una chimba A ustedes no les ha pasado que a veces cuando uno va, por ejemplo, a un sitio al que uno frecuenta mucho, qué sé yo, a la tienda la tienda de la esquina, supongamos que todavía usted vaya a la tienda de la esquina porque compra ya cosas y demás pero ya siempre está el perrito el perrito, ay cómo nos saluda al perrito del besi y ya luego hago lo que tenga que hacer ahí está bien que lo salude pero no que ponga ese tono de hola cochita, cómo está la cochita que se vuelve idiota la gente un poco no, qué pena si vos pero si vos que empiezan a hablarle así yo le hablo así a todos los perros y a todo el gato no, eso está mal por eso también hay mucho perro imbécil mucho perro frágil mucho perro frágil de autoestima exacto con problemas emocionales entonces pasa que muchas veces o el gatito ah no, el gatito de la vecina que siempre lo saludo porque está por acá independientemente de que sea el suyo o no eso pasa uno cree que no pero también ha sucedido en estadios de fútbol por ejemplo en grandes recintos que hay un perrito que es como el dueño del estadio es el que cuida o está ahí siempre o el gatito pero yo no sabía Juli que hay una universidad en Estados Unidos que también tiene un gatito que vive ahí en la entrada en una de las casas pues con sus dueños y demás pero es como el que cuida y todos los estudiantes tienen que ver con el gatito que sí 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 ustedes sí han visto que hay gatitos a veces o perritos en los que les dan un puesto de trabajo digamos ah no es que estaba en la empresa y entonces les ponen la tarjetita y qué sé yo y el gafete bueno resulta que este gato es de una de las alumnas de la universidad de Vermont en Estados Unidos Vermont en Estados Unidos y la chica empezó a estudiar y él era un gatito de casa pero de repente empezó a extrañarla mucho y ¡tum! se empezó a ir todos los días a la universidad aparecía ahí en la universidad sí y aparecía ahí en todas las clases y es un gatito ay cosita tóxica este entonces de un momento a otro empezó a ir a todas las clases durante todos los semestres y decidieron iba más que los estudiantes o qué iba más que los estudiantes y echaba piedra también así cuando había protestas que en Vermont Vermont no bloqueaba la 30 también ahí sí exacto bloqueaba el tráfico el gato también era un gato capucho entonces nada o sea como que el rector dijo este gato viene más que cualquier alumno está pendiente de todas las clases se lleva bien con todo el alumnado se lleva bien con todo el profesorado renunció el rector de la universidad y dijo tiene mejores relaciones que las que pueda tener yo con los alumnos es el nuevo rector está haciendo un un pierre acá impresionante ¿saben qué? le voy a dar su diploma ¿qué? y es un gato en este momento graduado y con doctorado honoris causa en literatura no Max estoy viendo acá Max se llama el gato con doctorado no pero y en literatura ¿por qué? ¿cuántos libros se leyó? ¿qué lenguas hablas? era el amigo de los estudiantes de ahí de la facultad no no me jodas tiene la envidia no ¿qué le van a dar el doctorado? mi inglés voy a ir voy a ir pues a la javeriana todos los días ahí a acostarme a una chanda como ustedes van a hacer el mismo reconocimiento voy a ir a acostarme ahí en el marco de la ventana de la universidad a que me den un doctorado por estar ahí apoyo esas causas seis años seis años tiene este gatito Max y ya está con doctorado honoris mire seis años tiene más títulos ese gato que usted y yo tiene mejor título puede cobrar más en cualquier trabajo poniendo eso ya está estoy revaluando todo eso de ser humano yo me identifico como pero no sé me presentaron un montón de pensamientos random ustedes saben que yo empiezo como tipo a filosofar sí porque es que es una noticia como esta le vuela a uno el cerebro claro Pacho es que de verdad o sea me empezó a volar el cerebro y yo me empecé a preguntar ¿qué? ¿le habrá pasado alguna de ronroneo al profe para subir la nota? ronroneo ronroneo pero es que no me falta nada mire estoy ahí ya si usted suma eso le da más cerca a pasar que a quedarme exacto pero venga 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 ustedes nunca salieron con profe no 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 pero si quise si quise a mi no me tocó ningún profe había una profe de política exterior si pero eso no aprendió nada usted no 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 yo ahí con la profe Ciro me acuerdo que era el apellido Ciro política exterior si si la profe Ciro ¿qué aprendió de la política exterior? no aprendía un poquito ahí de los conflictos de cómo las economías se mueven yo sí yo sí salí yo sí salí con profe ¿qué va? ¿en serio Peña? ¿en serio? el de dibujo técnico el de colorear mandalas ¿con cuál decano? ¿de verdad Peña? ¿con cuál? pero diga cuente estoy pausando mi sección para que usted cuente con qué profesión muchas gracias no me voy a comprometer la voy a comprometer sigamos pisándonos en segundo semestre en segundo semestre muy muy chiquilín con una con una profe y una obviamente una materia de mi carrera pues de diseño ¿cómo? ¿pero fue solo salir o hubo? no pues hubo examen casi relación casi relación ah no estaban envidiados sí envidiados de estar al escondido un rato largo y todo eso sí y obvio ella le ayudaba en las notas obvio obvio o sea si era de mi semestre era de segundo pero no era de mi salón no tenía nada que ver con usted pero le ayudaba de alguna manera con el autoestima claro tenía cómplices dentro de la facultad arrecho pero ético también pues eso podría ser un reggaetón ¿no? arrecho pero ético también ¿no? yo creo que la palabra ético no se la saben los reggaetoneros pero Peña tenías tenías infiltrados había la gente algunos amigos de la facultad y demás no mi mejor amigo de esa época y ya nadie más de pronto uno que otro nos vio rumbeando o algo así pero no era al escondido era al escondido ¿eso es prohibido en las universidades que los teachers se metan sí? sí yo creo que sí normalmente sí debe estar en el sobre todo sobre todo si es directamente profesora tuya yo no sé si siento pues de de otra materia y que no y que no te di a ti clases pero igual es que se siente sí 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 los profesores tienen ahí como medio medio aunque en ese entonces la el término toxicidad no se empleaba en las relaciones pero si era una relación bastante tóxica y enfermiza ¿qué va? de verdad ¿era muy intenso o ella? los dos los dos Pacho los dos muy maluco era muy maluco sí era muy maluco me imagino eso con la profe de diseño llegaba Peña le decía saque una hoja no no saque bisturí y cartulina no bueno por otro pensamiento así random del gato que tuve sobre el gato graduado ¿sabes? habrá gatiplagiado la tesis es importante eso hay que saberlo está de moda ¿no? claro ¿cuál será su felino favorito? ¿el leopardo o el león? el león seguro va por el león uy 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 si llegara a trabajar por ejemplo en el congreso ¿casaría a todas las ratas? uy vea no no es muy difícil muy difícil ni un león ni un leopardo podrían poner nada 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 no pero esto de verdad le huele a uno al cerebro o sea un gato ya con doctorado ahora mi pregunta más trascendental existencial existencial que me llevó porque él se graduó de la universidad de Vermont cuando cuando lo normal hubiera sido que se graduara de la universidad de Michigan el gallo se oye por radioactiva la más firme del país Santa Fe es historia primer campeón nacional lo grande de este equipo no lo puedes ignorar Santa Fe es legado en el caso por mi abuelo ustedes no entienden esto pero en New York en el tiempo la comunidad de Santa Fe en New York está está muy agradecida por este tipo de música que sale Pachito besitos por donde orina papi besitos en los ojos porque Pachito orina por los ojos eso es lo que la gente no sabe ah pensé que por los oídos besito en la oreja Julián déjeme las ganas champion puedes poner otra vez la canción de la hincha de Santa Fe claro esa es otra esa es otra la canción esta canción cuando yo esté entrando el salón también y yo vaya así con ese flow con esa canción también vas a entrar Pacho claro es más yo pido que ese día suene esa canción obviamente se requiere los signos y todo esto pero pero ahí o en el o en el en el tiempo extra me parece que puede ser interesante en el entretiempo arrancando así como Lenny Kravitz inauguró la champion puede ser ella en la final en la final con esto me encanta esa parte Santa Fe es legado en mi caso por mi abuelo pero no a mi me gusta por mi padre yo me sumo a tu rap y te agrego también que el amor yo lo disfruto por Santa Fe y ya somos dos y seguro seremos tres hasta cuatro cinco seis temas que se producen como conejos ustedes no se acuerdan de dos llenitas que rapeaban en el colegio y no te voy a invitar a mi cumpleaños nunca más no se acuerdan ay marica ya te lo mando gracias ¿qué has dicho Peña? yo quiero que que tú que eres un tipo ecuánime alguien que sabe de arte me diga realmente lo que la gente comenta sobre este tipo de cosas que son diferentes yo no puedo dar un juicio por eso por eso le doy el turno a la gente como David arroba da de 07 dice era una idea increíble en su mente y se echó a perder no y la desaprovechó es que la gente no es que de verdad gente que es adelantada a su época eso ahora no se se entiende pero cuando lleguemos para la estrella a la decimoquinta ahí se va a apreciar el arte no no arroba jose turizo 08 dice hombre pero que personalidad hay que no pero es que hay que tener personalidad para eso si claro que si una estrofa más y renuncia a rodallega así como arroba gatalia guión bajo cr dice quisiera tener este nivel de confianza en mi vida daniela guión bajo ortiz dice esta gente es que no tiene amigos gente que la quiera que le digan no haga eso no porque no arroba magon 04 dice tiene más emoción una partida de ajedrez a lo que arroba steven guión bajo vaca le dice se ve desganada como con lo que pasa es que seguramente que la chica le pidió ayuda a la IA y no fue bien asesorada no le dio bien la instrucción a la IA entonces la le botó mal la rima es que todavía no está terminado de inventar pues machito arroba la oruga gritona dice y después que porque nos odian a los rolos es tu hijita y ella si si y el ay no pues muy linda no se que no pero es que te quiero confesar algo que paso mira te acuerdas que tu y yo hace 9 años éramos locos sin protección muy rico todo y empezó a ver a esta a esta personita chiquita como que y este ser dice cosas iguales que yo tiene gestos iguales que yo hace caras iguales que yo tiene ADN igual que yo y ella pues es tu hijo Carlos Andrés ay no Carlos Andrés como telenovela mexicana Carlos Andrés Andrés Carlos no lo niegues más si 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 o sea si bien bien ay no no 9 años y hay que o sea que eso no caduca pues no digo el hijo sino no pues arrancó como una pelea obviamente legal porque él quiere comprobar que si realmente es el padre los hijos son retroactivos son retroactivos los hijos entonces vos tenés que pagarle todo y otros son incansables pero aparte todo y otros son inmamables también pacho pero una pregunta tienes dos hijas las dos tienen el mismo yo creo que son mías bueno las dos tienen de los cadenas gracias por preguntarlo Peña no porque si yo si he visto algunas actitudes que digo donde las sacan pero eso te iba a preguntar las dos tienen el mismo nivel de hiperactividad o hay una más canzona que la otra no obvio que no obvio que no 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 hay una que más hay una que más guerrillera que otra sí sí hay una más alzada en armas sí claro hay una más alzada en armas que otra hay una que uno le dice tal cosa y ah bueno sí ok pero ya la otra ya en esta me saca el cuchillo sí elige pero esa esa que es la juliana la juliana de mi parche es la tranquila no no esa es la guerrillera la tranquila es la marianela de mi parche no la más subversiva trata de convencer a la otra de que se una a sus genías no no eso no pasa ella va por su lado ella va por su lado la otra trata de convencer a la subversiva de que haga cosas por ejemplo ayer me iban a embolatar el control del televisor no uy no pacho el control del televisor yo lo administro claro y ya tenía un complot armado de en qué momento lo iban a encaletar y por dónde lo iban a guardar en serio y eso no nació de la subversiva la subversiva ella ejecutó el plan ah bueno yo si era muy así yo era la que armaba los planes y mi hermana la mandaba a ejecutar a mi hermana como una autora material y una intelectual exacto yo era la autora intelectual de las maldades pero pacho quiero comprobar una teoría yo creo que son mías pues hasta donde hemos hablado yo por eso estuve el día del nacimiento y dije no tengo que ver esto porque aún naciendo voy a ver si realmente se parecen o no pero pacho yo recuerdo hay gente que es muy muy metida y muy zapa si una vez en una no tú no con estas preguntas no en una publicación que hiciste en tus redes sociales yo también alguien dijo no pues que usted no quería tener hijas y pacho le escribió es que no son mías entonces entonces a mí me queda la gente que sí son pero la gente dice que no son hermano hermano sí y a mí me causó mucha gracia que crack hay gente muy chismosa hermano es que no pues que usted no quería tener hijas y pacho es que no son mías que loco es que eres o sea un día tocaron a la puerta pacho digo tengo razón y había un canasto con dos niñas así es pero no 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 fue no fue fue en un río fue en un río como pasa en las películas que alguien río arriba puso en un canasto ahí unos panecillos unos panecillos unos panecillos y un bebé entonces yo me estaba bañando desnudo en un río río abajo cuando yo vi que venía un canasto y yo oh pero ¿quién dejó estos panecillos? y ahí venía una una la primera la mayor entonces cómase los panecillos pero usted administre esto decía ahí yo bueno listo ya está porque los niños vienen con el pan debajo del brazo así es a mí esa frase esa frase siempre me ha parecido un poco desagradable pues yo sé que los niños son impolutos y no tienen máculas son limpios pero pero que un niño tenga el pan debajo del brazo y en Medellín se usa la frase pues en Antioquia que vienen con la arepa abajo del brazo que también a mí me confunde mucho esa frase morfológicamente con la arepa abajo del brazo claro morfológicamente es raro para todos los fans de mi axila que saben que tengo la arepa abajo del brazo y todo esto porque estábamos hablando de qué al comienzo del día del padre ya viene el fin de semana ay del día del padre de la final pero Juli Pacho que pena volviendo a la historia de tu amigo que descubrió nueve años después que posiblemente era papá en que termina la historia que sabemos porque no nos puede dejar así que el hijo mata al papá para la Eurocopa se llevó los cuadernos del colegio para adelantar las tareas en medio de los entrenamientos ay me muero de amor que hermosura no te creo cuántos años cuántos años tiene ese squinklet 16 se está por graduar claro obviamente la mamá le dijo bueno vos jugas al fútbol pero me haces el favor y estudias 16 años y 11 meses a la hora de arrancar la Eurocopa tiene la minya mal y este jugador pues se llevó los deberes porque dijo pues tengo que llevarme los cuadernos y se llevó los cuadernos y las tareas para adelantar mientras su selección no entrenaba pues dice yo tengo que adelantar tareas porque eso si no me lo perdonan y se llevó los cuadernos ay no no puede ser para repasar o sea no me parece muy bien Pachito no le parece muy bien a mí me parece muy bien yo sería una mamá sí no quiere decir que vaya a ser el mejor de la escuela pero por lo menos ya sabe que son sus deberes y tiene que asumir su responsabilidad sí ni el mejor de la cancha ajá muy bien pues que no le pase lo de Carmelo Valencia que se retiró fue o sea cuando acabó de jugar fútbol cuando se retiró el fútbol ahí sí se fue a terminar el colegio bueno pero pues en momentos él se dedicó a su carrera profesional y ya después dijo bueno ahora sí voy a estudiar muy crack nunca es tarde muy teso uno ahí entrenando y pensando en la clase de ciencias y biología ahí tenía los cuadernitos la min llamaba cuando dijeron ¿qué lleva ahí? dijo no no es que son las tareas aquí tengo lo del colegio uno estresado por filosofía y mire yo le hago el pase pero si me ayuda con la tarea yo se la paso si me ayuda con sociales yo le echo una mano con eso pero me colabora bueno cosas que pasan también en el mundo del fútbol pesopluma confiesa que su peinado nació en Medellín papá producto nacional si vea lo dijo en el programa Jimmy Fallon you know it's viral on the internet everyone wants your haircut oh my god and I don't want it people are going into barbershops like give me the peso pluma how did how did you come up with this style it was actually a mistake like like they were cutting my hair in Medellín en Colombia I went to do a video over there when I was starting my career he was he was just doing it bad and when I when I looked in the mirror so I realized it wasn't that bad so I kept it and all these little kids went crazy like they just that's what happened right Peña me lo voy a hacer me va a hacer el peso pluma mire que el paso como rapándose un poquito a los lados error si 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 pero es muy feo te nea no o sea igual él se sorprendió se sorprende cuando le hacen el motilado y dice no pero esto que no pero si y el no pero no y el peluquero no pero si él dijo él dijo quiero que me despunte un poquito en las patillas y como raros le mocharon uno pide despuntada y se la bajan todas claro será que ese peluquero sigue ese peluquero seguirá con vida porque yo creo que peso pluma no yo se creo claro peso plomo no peso plomo ya no atención policía se hace viral por su forma particular de reclamar a los infractores caballero buenos días el bolsito que lleva en el brazo está muy bonito bolsito donde lo compró no el de atrás no el del brazo creo que es un casco no es un bolso ah ok si es que es un casco él se usa ahí en la cabeza exacto se ve mejor muy amable gracias buenas tardes hágame el favor orilla de la moto hágame el favor lo detengo para hacer una observación el casco de la señorita créame que si ustedes se caen el tanque de esa moto resiste el golpe o no sé o dígame si es que el casco va aquí yo me lo quito y lo pongo acá ah bueno esto con su seguridad bendiciones es un policía es un policía de Santa Marta que pues el hombre no va con el comparendo pues o con con la violencia con la que a veces van le voy a poner un comparendo por no llevar el casco sino que pues le genera conciencia a la gente que se cuide que se ponga el casco mejor si mire el tanque de la moto va a sobrevivir pero su cabeza rodando por la calle no entonces pues que tal si se pone el casco si 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 incluso vi por ahí que tiene la costumbre a veces de ponerlos a hacer planas como me tengo que poner el casco me tengo que poner el casco como el jugador como el jugador que todavía está en el colegio eso eso el de España me tengo que poner el casco pues bueno es bonito es como otra manera de hacerlo pero entonces esto contrasta con esta otra noticia porque párale bolas párale bolas ¿qué pasó? general del ejército daba polémicas órdenes a otros soldados aseguran que el general Pérez y su esposa les ordenaba cocinar y hacer aseo en su casa estos chats entre el general y uno de sus soldados evidencian dichas órdenes desde el año pasado Lancero buenos días ponga siete huevos dos cafés con leche dos porciones de queso cinco huevos duros Lancero y lo demás igual mi general solicito ¿qué ordena? ¿empiezo labores de la casa o me retiro y estoy pendiente? organice Lancero como ordene mi general solo que no aplique de Barcelona en el piso como ordene sí señor la esposa del alto oficial también ordenaba a los uniformados a cumplir con tareas domésticas vaya recogiendo por favor la ropa seca ya vamos y lavamos más o meta por favor la ropa blanca QSL sí señora solo blanca como ordene doctora me encanta la interpretación no es la interpretación no 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 de verdad pero normal como normal no es normal si es normal en el ejército dejaban que que los soldados hicieran esas tareas a los claro coroneles a mi me tocó hacerle una tarea a la hija de un mayor vos me estás jodiendo no no te estoy jodiendo y carteleras también sí carteleras claro porque hacía los dibujos nos sorprenden no nos sorprenden pero que sea nuevo es que están muy llorones ahora usted que prefiere ir a echar plomo al monte o eso estaba pensando o trapear un apartamento o enfrentarse a una mancha no una mancha prefiero el corte de peso pluma no o hacer cinco huevos duros hacer cinco huevos duros o ir allá a soportar esos esos el dengue usted prefiere ir a dar bala o darle cepillo a una camiseta percuidida depende es que hay unas manchas que no salen el gallo es una chimba vamos a tomarnos de las manos de las manos y eso ¿qué pasó? es importante es importante no importa si están manejando si están en las calles si están por ejemplo en una cirugía a esta hora y ustedes son si no tiene manos ponga el hombro ponga el hombro si si nos tomamos de alguna parte del ñuquito del ñuquito también agarrémonos del ñuquito y juntos juntos como miembros de esta iglesia como hermanos de esta comunidad juntos vamos a revivir esta triste historia acompáñenme a ver esta triste historia acompáñenme a ver esta triste historia en Bogotá la ciudad que le hace fuerza al leopardo se presentó un hecho de sí te lo puedo creer bueno mire esta historia ocurrió en realidad el jueves de la semana pasada y en el momento que esta mujer dice ella por un problema de seguridad en su apartamento llama al cuadrante en la localidad de Usaquén hasta ahí anormal porque cuando uno tiene problemas lo primero que debe hacer es buscar en Google o en TikTok llega un patrullero llega un subintendente dice la víctima que muy amables le pidieron hasta un whisky pidieron whisky y en un descudo esta mujer afirma que los policías cogieron 4100 dólares que estaban en una cartera y 200 mil pesos en efectivo peso colombiano aquí lo raro lo indignante es que hace una señora con 4000 dólares en la cartera vieja traqueta entonces decidí como llamarlos y me inventé que tenía una cámara en la casa con la que he cuidado a mi gato cosa que pues no era cierto y ellos me aceptaron yo estaba grabando las llamadas telefónicas y me aceptaron que efectivamente si se habían robado el dinero la transición entre Colombia y un atraco es muy perceptible escuchemos la llamada yo voy a publicar ese video lo voy a publicar porque tengo ese video Camis 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 mira mamita te explico yo no te he cogido dólares de la dieta te sacaron 200 mil pesos si te lo digo de corazón pero de bueno 200 mil pesos no más Camis yo no he cogido dólares no, no escúchame porque eso es demasiado grave porque yo voy a publicar ese video no solamente en redes sociales sino que ayer cuando ustedes me estaban marcando me contacté con Eduard Porras el del ojo de la noche de Caracol y hasta aquí esta triste historia de la policía nacional Dios y plata y bien bien mamita que buscó a Eduard Porras ese man tiene mejores chismes que Mari Méndez en la red el gallo se oye por radioactiva que no se oye por radioactiva que no se oye por radioactiva y por favor y por favor Gracias.